O parezco aquel de TV5 que le ponía el micro a la cara, Pablo. Perdona, perdona, eh. De hecho, me ando a par y ponía el micro a mí, eh. A la palabra. Quiero el micro, me lo puedo poner un momento. Es que digo que de hecho, mira, si se quieren todos convertir en mí, que me haría que barba tiene ya. Sí, sí, sí. Yo hoy me iba a enfrentar para venir a la entrevista, pero digo, bueno. Iba más al ecuapo a una entrevista sober, pero... No sale demasiada. No, no se ha servido. Hay que hacer la seña de identidad que es romper la entrevista, porque si no, luego me la dejo por aquí y chafar de ahí. Y dices, ah, mira, mira qué cosa tan aguda tenía apuntada y no nos lo ha preguntado. Pero es que claro, o sea, yo si hago la entrevista por teléfono, al final acaba quedando estomagante de lo específica que es. Y el vídeo no iba a ser lo mismo. El vídeo nos tenemos que mostrar, pues, guapos, naturales, como somos. Nada, muchas gracias y manda, mándate el saludo. Muchas gracias. Hola, somos de Sacato y queremos mandar un saludo para todos los oyentes de Mi Rollo es el Rock, que lo escucháis en Tarragona Radio todos los lunes a las 10. Saludos, vamos.